El año ha empezado con la destrucción de 137.500 empleos en el primer trimestre. Sin embargo, la tasa de desempleo ha bajado cerca de un 16% por la reducción de la población activa, según la EPA. La tasa ha bajado en 65.800 personas hasta marzo, que es su mejor dato en 20 años. El paro bajó en 65.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 1,7% menos que en el trimestre anterior, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2015, cuando el desempleo disminuyó en 13.100 personas. La ocupación se redujo en 137.500 puestos de trabajo en los tres primeros meses del año, la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2020, cuando la pandemia hizo su aparición en el mundo. Este descenso de la ocupación es el menos acusado desde el primer trimestre de 2019, periodo en el que se destruyeron 93.400 empleos. Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.653.900 personas, y el de ocupados en 19.206.800 personas. Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.653.900 personas, y el de ocupados en 19.206.800 personas, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística, que explica que la EPA del primer trimestre se ha visto afectada por el nuevo Reglamento Europeo sobre encuestas de hogares. En el primer trimestre, la tasa de paro disminuyó algo más de una décima, hasta el 15,98%, mientras que la tasa de actividad bajó medio punto, hasta el 57,69%, tras reducirse el número de activos en 203.400 personas entre enero y marzo.